Dada una línea y un punto, y otro punto, de manera que no equidistan ambos del segmento, se pide determinar la distancia más corta entre ambos puntos, AB, de manera que toque a este segmento, la recta. Si una recta, por ejemplo este punto, un segmento de recta, que unido con este más este, de la longitud menor. Como ejemplo práctico para entenderlo, este es un mapa del desierto, y estamos en el punto A y tenemos que ir al B, pero debemos tomar agua en el río, estamos sin agua. Entonces tenemos que hacer la distancia más corta porque también estamos con poca gasolina. Entonces, ¿cuál es la distancia más corta para llegar a B, pasando por el río, por un punto del río, pero siendo la distancia menor? Bueno, lógicamente la geometría no es una ciencia experimental, que tengamos que estar haciendo mil pruebas y midiendo hasta que tendríamos que hacer infinitas pruebas, sino que es una ciencia deductiva, una ciencia exacta. Entonces, si yo hago una perpendicular al río y cojo la distancia, hago el simétrico de B, si cojo la misma distancia. Si alineo A con B', la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, al menos en la geometría euclídea. Entonces este es el punto de corte con el río, que uno con este. Bueno, pues esta es la solución. ¿Por qué? Porque este segmento es igual que este. Y esta era la distancia más corta entre los dos puntos. Bueno, pues este es el punto de corte con el río, que uno con el río y que uno con el río y que uno con el río y que uno con el río.